Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les traigo el wrap-up de los libros que leí durante el mes de julio y el primero de ellos fue el último lanzamiento de Mariana Zapata, Hands Down. En este seguimos a Zach y Bianca, quienes eran mejores amigos de la infancia. Y después de que Zach se muda a otra ciudad, pierden contacto y 10 años después, que es donde se sitúa nuestra historia, vuelven a reencontrarse por una situación familiar. Y mientras Zach está súper feliz de reencontrarse con Bianca y volver a entablar la amistad, Bianca no cree mucho que pueda lograrse, sobre todo porque ella sigue estando muy resentida por el hecho de haber perdido contacto con Zach. Y así es como tenemos un romance que va a pasar de la amistad al romance. Lo que me encantó fue la dinámica de amistad de estos personajes. Se llevan muy bien y tienen situaciones muy graciosas. También la familia de Bianca y realmente todas las relaciones familiares que hay en este libro se representan con tanto amor, que es una de mis cosas favoritas. Y Bianca tiene un canal de YouTube, aunque en este libro se llama WatchTube, para evitar problemas de copyright, de derechos de autor. Y en este canal ella cocina y me pareció una idea muy buena la que está detrás de su canal de WatchTube. También amé al personaje de Zach. Ya lo conocía desde el libro de The Wall of Winnipeg and Me. Es uno de los personajes secundarios de esta serie. Todos los libros de Mariana Zapata se conectan de alguna forma, están en un mismo universo. Así que de pronto tenemos cameos de personajes de otros libros. Y entonces desde ese otro libro ya lo conocía, ya conocí este personaje y ya me había enamorado de él de cierta forma. Así que aunque esta vez en Hands Down no tenemos su punto de vista, solamente el de Bianca, ya tenía una idea de cómo pensaba él por conocerlo desde otra historia. Así que cuando se presentan problemas y conflictos donde la protagonista, nuestra narradora, tiene dudas en cuanto a qué está pensando la contraparte, a mí me costó trabajo creerlo ya que sé que él no era así. Entonces siento que este podría funcionar más si no leen antes The Wall of Winnipeg and Me y van desde cero sin conocer al personaje de Zack antes porque justo eso hizo que me frustrara bastante con la protagonista ya que ella asumía, todo el tiempo estuvo asumiendo cosas que no estaban pasando y aun cuando le daban una explicación de lo que sí estaba pasando, ella no, le costaba trabajo creerlo y se mostraba muy terca al respecto y no cambiaba de opinión. Entonces eso me pareció bastante cansado. Y para aquellos que hayan leído otros libros de Mariana Zapata, en este también tenemos cameos de Aiden y Vanessa que son los de The Wall of Winnipeg and Me y de Jasmine y Ivan Lukov de From Lukov with Love. Y también tenemos de regreso a Trevor quien es el agente de Zack porque Zack es un jugador profesional de fútbol americano cosa que no había mencionado aún. Y aunque él también ya había salido en el otro libro en ese primero no me había caído nada bien y en este tiene una personalidad mucho más amena y mejores actitudes que hicieron que me cayera mucho mejor en este libro aunque realmente es un personaje súper secundario pero me agradó que me cayera mejor esta vez. Esta vez la dinámica de amistad a amor no fue mi favorita porque me acostumbré tanto a que nuestros personajes fueran tan buenos amigos y se llevaran tan bien así que cuando ya pasa algo romántico me costó trabajo adaptarme porque siento que funcionaban mejor como amigos que como pareja y siento que esto se debe más que nada a que no hubo tantas escenas de tensión sexual entre ellos o de coqueteo principalmente los veíamos comportarse como amigos y pasar tiempo juntos y si hubiera habido más tensión o coqueteo creo que me habría adaptado mucho mejor a que se volvieran pareja al final que como pasó realmente. Y al final le di 3.5 libros... Estrellas. 3.5 estrellas. Después leí Grown Ups de Marian Keese este libro me fue proporcionado por Ned Galley a cambio de una reseña honesta y en este libro seguimos a los hermanos Casey, Ed, Liam y Johnny y también a sus esposas y a sus respectivos hijos cada uno de ellos tratando de plasmar la imagen perfecta hacia el mundo exterior pero todos con secretos trasbambalinas que tienen que ver con crecer, con ser adulto. La historia comienza a la mitad de una escena a punto de revelar algo pero justo antes de que se revele nos vamos a meses atrás donde vamos a comenzar a ver los eventos que hicieron que llegáramos a este punto de esta revelación y así es como vamos a ir conociendo los secretos de esta familia que incluyen problemas financieros ese sentimiento de pérdida de juventud estar a la deriva con el trabajo con no saber qué es lo que quieres hacer y también como temas de precaución incluye engaños amorosos y bulimia. Me encantó la forma en la que está escrito porque sientes que los personajes son reales ya que los problemas que tienen son reales y muchos de ellos pueden ser bastante identificables con el lector y también dependiendo de la edad en la que lo leas ya que no solo aborda temas que pueden ser comunes y algunos no tan comunes pero no es tanto el problema en sí sino el hecho de querer guardártelo y tratar de reflejar una imagen perfecta hacia el mundo exterior cuando realmente no siempre es así o es más, tal vez nunca es así todo mundo tiene problemas y lo que también me gustó es que también la autora logra contar todo esto añadiendo muchas secciones humorísticas la autora es irlandesa así que el humor que se maneja en esta historia es irlandés que es uno de mis favoritos entre el irlandés y el británico me encantan esos humores entonces pude reír, llorar e identificarme con algunas cosas de este libro vamos viendo eventos que pasaron mes con mes y casi siempre es algún evento interesante en uno de ellos es un viaje a Italia en otro son cumpleaños o estas actividades de tipo clou en las que interpretas a un personaje para ver quién es el asesino muchas actividades y trabajos de los personajes que son interesantes y que hacen que esta historia se vuelva adictiva y realista al mismo tiempo así que le di 4.8 estrellas me encantó la verdad lo redondearía a 5 pero si hubo algunas cosas que personalmente fueron un poco pesadas de leer pero eso siento que es más subjetivo que lo que realmente tendría que valorar del libro entonces vamos a redondearlo a 5 estrellas después escuché el audiolibro de The Worst Best Man de Mia Sosa en este tenemos a Lina quien es una organizadora de bodas pero el día de su boda su prometido la deja en el altar mandando a su hermano como mensajero para cancelar la boda años después se vuelven a encontrar tanto el exnovio como el hermano del exnovio y Lina porque un proyecto de trabajo hizo que casualmente se volvieran a encontrar y así es como Lina y su ex cuñado el hermano de su ex terminan trabajando juntos y aquí es donde comienza una relación como de odio y reproche un poco de venganza de parte de Lina como para tratar de hacer sufrir al mensajero y así también convirtiéndose en algo de coqueteo para mí a esa parte del coqueteo le faltó nunca sentí las mariposas en el estómago simplemente era entretenido pero no sentía esa química y aunque cumplió con sus partes chistosas y la dosis sexy del libro que por cierto también esa parte sexy tenía algunas cosas que no algunas descripciones que hacían que me saliera de la escena y no la disfrutara tanto entonces al final siento que estuvo bien no siento que sea memorable para nada y fue entretenido mientras duró pero no me pareció nada del otro mundo así que le di tres estrellas el siguiente fue un libro que leí gracias a Ned Galley quien me proporcionó una copia a cambio de una reseña honesta y ese fue The Calm and Cozy Book of Sleep de Beth Wyatt este es un libro que realmente está dirigido para personas que tienen problemas para dormir que suelen sufrir de insomnio o que no sienten que descansan correctamente a la hora de dormir y en mi caso no aplica porque yo realmente no sufro de ese problema afortunadamente sin embargo aún así me interesó el tema ya que si hay personas en mi vida a las que amo que si sufren de estos problemas para dormir así que este libro está lleno de tips para ayudarte a poder tener un mejor sueño y también explica los beneficios de dormir correctamente los ciclos del sueño y cómo funcionan y por lo que pasa a tu cuerpo en cada una de las etapas del ciclo de sueño así como tips para tomar siestas durante el día y reconciliarte con la idea de dormir con la idea de que dormir te hace bien a tu cuerpo y te ayuda a restaurar tu salud y tu bienestar también habla de aromas y plantas que ayudan a esto así como la decoración de tu cuarto o hasta los colores que tienes en él eventualmente puede llegar a ser un poco repetitivo porque para algunos problemas la solución es algo que ya había dado antes es decir meditación o ejercicios de respiración cosas que ya se habían tocado en un capítulo anterior pero siempre este tipo de libros pueden llegar a ser así de repetitivos para que se te meta bien en la cabeza y como plus algo que me encantó fue su diseño gráfico como pueden ver la portada es hermosa pero también a lo largo del libro para cada capítulo hay un tipo de ilustración con este estilo también me di cuenta de que varias de estas cosas ya son parte de mi rutina diaria sin saber que ayudaban a mi sueño así que siendo alguien que no sufre para dormir podría decir que sí funcionan porque al final son cosas que yo también hago entonces supongo que parte de mi rutina ayuda a que pueda dormir mejor y al final le di 4.5 estrellas después leí dos romances que involucraron en el tema de una relación falsa el primero de ellos fue Boyfriend Material de Alexis Hall el cual me proporcionó Ned Galley a cambio de una reseña honesta en este seguimos a Luke O'Donnell quien resulta ser el hijo de un artista de rock sin embargo aunque el mismo padre lo abandonó de chico es una evita que los paparazzis lo persigan así que aparece en varios tabloides por lo tanto su reputación está siendo manchada y eso está afectando también a su trabajo y aquí es donde entra la trama de buscar un novio falso para poder mostrar una imagen más madura y más seria en estos tabloides así que le pide ayuda a sus amigos sus increíbles amigos tiene un arcoiris de amigos que son todos increíbles pero bueno le pide ayuda a sus amigos para que le presenten a alguien que pueda funcionar como su novio falso y así es como la amiga heterosexual de Luke decide presentarle al otro amigo homosexual que tiene para que los pueda juntar ya que ella siempre los ha querido juntar pero este amigo Luke ya lo había conocido en alguna otra reunión y no está tan de acuerdo en que vayan a funcionar esta dinámica entre ellos así que aquí también tenemos un poco de relación de odio al amor no tanto odio pero no tanta tolerancia entre ellos hacia el amor este autor es inglés así que obviamente tiene un humor inglés que me encanta y si a ustedes les encanta les va a encantar también es muy refrescante disfruté muchísimo este los problemas que tienen nuestros personajes principales son muy creíbles se les plantea una historia de sus vidas en las que los problemas con los que lidian actualmente son bastante orgánicos sin embargo todo se equilibra entre humor amigos y familia la mamá de Luke y la amiga de la mamá son súper cálidas entonces eso aporta esa sensación de apoyo que es necesaria en esta historia y me encantó me encantó este libro es bastante adictivo y es sexy entonces le di 4.7 estrellas y el otro libro con relación falsa fue Take a Hint Dani Brown de Talia Hebert y este lo escuché por medio de audiolibro en este libro seguimos a Danica Dani quien es una mujer bisexual también es una mujer negra es una mujer británica británica por lo tanto tenemos también humor británico está haciendo su doctorado y también practica como hobby la brujería esta última parte no es algo que se aborde tanto en la historia pero sí es algo que comienza su trayectoria hacia esta historia ya que Dani no está buscando una relación seria solamente está buscando una pareja con la que pueda experimentar sexo grandioso que es lo que le hace falta en el momento y por medio de estas prácticas de brujería pide ayuda para que le manden a un dios sexual y aquí es donde entra nuestro coprotagonista Saf quien es el guardia de seguridad del edificio donde trabaja Dani también es un exjugador de rugby y sufre de ansiedad un día en el que hay un simulacro Dani no logra salir del edificio y Saf la salva y la foto que se toma al momento de ello salir del edificio se vuelve viral y esto comienza a beneficiar la carrera de Saf así que le pide a Dani ayuda para que pretenda ser su novia en redes sociales y a los ojos del público para poder seguir explotando este beneficio que se vino de la nada así que esto también se ajusta a lo que Dani estaba buscando por lo tanto la tensión sexual no dura tanto tiempo ya que tenerse como amigos con beneficio se vuelve parte del trato así que siento que eso fue lo que le faltó a este libro la tensión en la que no sabe si hay reciprocidad de atracción porque obviamente se atraen pero el conflicto de la historia más bien está en que Saf es alguien que sí cree en las relaciones fijas en un compromiso con una persona y Dani no quiere eso entonces ahí es donde se encuentra este conflicto por cierto Saf también escucha romances audiolibros de romances y eso me encantó esa fue una cereza del pastel bueno el personaje de Saf me encantó es un personaje adorable es súper lindo súper tierno y lo amé con Dani no me pude identificar mucho en cuanto a sus ideas sobre el compromiso y sobre tener una pareja pero amé su pasión y su dedicación al trabajo lo cual podría marcar pauta a qué pasaría si confiara lo suficiente en alguien y si amara a alguien lo suficiente para comprometerse con esa persona en cuanto al audiolibro como tal no sé por qué no he tenido suerte con ninguno de estos dos audiolibros con el de Get a Life Chloe Brown que es el primero de esta serie sentía que la narradora se escuchaba mucho más grande de la edad que tenía nuestra protagonista lo cual hacía que las escenas sexist sonaran un poco espeluznantes y esta vez me gustó la voz de la narradora sí quedó con la edad de la protagonista sin embargo no tiene nada de rango cuando cambiaba de un personaje a otro sonaba exactamente igual entonces me costaba trabajo saber quién estaba hablando porque tanto la voz de Dani como la de Saf sonaban casi iguales sí esa es mi queja en cuanto al audiolibro y al final le di cuatro estrellas esos fueron todos los libros que terminé en el mes de julio gracias por ver este video y nos vemos en el próximo bye 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 Gracias por ver el video.